Bien, esto fue en el 2018, venía de otro proyecto y necesitaba encaminar mi energía para otro lado, ya que estaba viendo que no iba a funcionar lo que estaba haciendo. Así que bueno, hice una limpieza de mi placar un día domingo y yo saqué alrededor de 150 prendas, entre accesorios, calzados y carteras, y las comencé a publicar en un Instagram. Yo ya no tenía problemas con el tema de la ropa usada, lo usaba perfectamente sin problema, ningún prejuicio, me compraba. Así que bueno, pasé de cuatro parcheros a diez, a los dos meses, y el 2 de septiembre del 2018 yo ya me alquilé un pequeño espacio de 50 metros cuadrados en Villa Allende. Una vez que ya se venden esos productos, el cliente va recibiendo una comisión de manera mensual del 40% del precio total de la venta, y a los cuatro meses si la prenda no se vendió, se liquida el 50% con un descuento del 50% y como última instancia si ya no se vendió, le preguntamos si quiere donarla o la retira. En el caso de que se done, se donan entidades benéficas. Siento que la gran razón por la cual los argentinos en este momento compramos ropa usada no es, el gran peso no es la sustentabilidad en este momento, si le damos, le estamos dando mucho peso, le estamos dando mucha importancia, estamos concientizando sobre el tema, pero en este momento la economía me parece que es la gran razón, es lo que nos hace, hace que el cliente cruce el umbral de mi puerta. Y también quiero enfocarme en el tema de la tienda online, darle mucho valor a la tienda online para poder vender en toda la Argentina, y el proyecto ha sido un futuro, te diría en tres, cuatro años, un centro de distribución central en la Argentina para recibir ropa con uso seleccionada de todas las partes, de todas las provincias, y de allí distribuirlas y venderlas, y distribuirlas a las franquicias y a los locales. ¡Gracias!